En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos esta celebración eucarística haciendo un examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve en la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que agregaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concede por su ayuda a quienes nos alegramos en la suerte de tu predicación, ser contados entre los elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo Había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habita en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barsabá, de sobrenombre justo, y Matías, y rezaron así. Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en el ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes. Le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor lo presentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. El día de hoy celebramos la fiesta del apóstol San Matías y vemos nosotros, muchas veces es para nosotros el apóstol desconocido, casi desconocido. Como hemos visto en la primera lectura, hemos visto cómo es que llega la vocación de este apóstol. Seguramente era un discípulo de los que ya pertenecía al círculo del Señor. Y después cuando viene la muerte de Judas Iscariote después de la traición que se termina ahorcando, viene Pentecostés, los apóstoles reunidos, se aparece el Señor, los manda también a que sigan evangelizando en Pentecostés, los manda todavía más a evangelizar y ellos siguen con esa tarea de evangelización. Y los apóstoles se dan cuenta de una cosa, de que vale la pena dar la vida por Cristo. No solamente vale la pena dar la vida por Él, sino vale la pena dar la vida por Cristo físicamente, porque todos, a excepción de solamente Juan, el apóstol amado por el Señor, es el único que no sufre martirio, pero todos sufren un martirio espantoso, cruel. Y saben que vale la pena dar la vida hasta ese punto, porque amar al Señor, querer al Señor, estar con Él, es ya ganar la vida eterna, porque saben que hay vida eterna y que Dios, que Cristo, no les ha timado y les ha tomado el pelo. Por eso ellos ven necesario recuperar el número de los doce, ven necesario recuperar el número que representaba las doce tribus de Israel y que viene con San Matías. Hemos visto cómo escogen entre dos buenos hombres, entre José y Matías, y también piden la intercesión del Espíritu Santo, que termina siendo Matías el escogido por el Espíritu Santo. Sin duda, el día de hoy nos deja a nosotros la vocación de San Matías una gran enseñanza, y es que en San Matías vemos que hay una doble responsabilidad. Por un lado, vemos que tiene que ser el sucesor de los apóstoles, tiene que ser parte de ese círculo que tiene que volver a rellenar para llevar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, a todas aquellas personas que aún no han escuchado hablar de Cristo. La primera gran responsabilidad de todo cristiano, la primera gran responsabilidad que todos estamos llamados a dar. Y en segundo lugar, vemos que, sobre todo, yo creo que es la que más le pesa y la que más tiene que cargar, ser el sucesor de aquel que ha traicionado al Señor, ser el sucesor de Judas, de aquel que vendió al Señor, de aquel que, por unas cuantas monedas, se deja vender. Y en cambio, él tiene que ser el llamado, el enviado a dar testimonio de que él es, de verdad, un discípulo del Señor. Nosotros también, tantas veces, no nos alejamos tanto de Judas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros llevamos a cabo pues un acto que no va con nuestros principios, ya sea un pecado de ambición, un pecado de lujuria, un pecado de ira, un pecado de pereza, de envidia, de vanidad, también nosotros estamos traicionando al Señor. También nosotros vamos y estamos vendiendo aquellos principios que como católicos se supone que tendríamos que tratar de vivir. Y ahí es también donde nosotros no nos alejamos tanto de Judas. es por eso que también también en la iglesia hay grandes traiciones, empezando por nosotros como la jerarquía de la iglesia, incluyéndome a mí como sacerdote, los obispos y entre otros muchos más, ¿no? Que venden sus principios, venden aquello que se supone que tienen que llevar a aquellas personas que tienen que evangelizar, que tienen que cuidar, que tienen que ver a aquellas ovejas que están llamados a enseñar y que muchas veces les hacen daño, muchas veces los timan, por no hablar, por ejemplo, del gran pecado de la pederastia que aunque sea uno entre tantos hace muchísimo ruido y sin embargo nosotros que somos los que estamos más cerca del Señor, que se supone que tendríamos que estar más cerca porque somos los que hemos sido llamados como los apóstoles por una vocación especial y que tratamos de responder, tantas veces nosotros somos los primeros que no amamos al Señor como deberíamos, que vendemos nuestros principios, nosotros tendríamos que tratar de amar al Señor, querer al Señor y dar nuestra vida por Dios y también nosotros como laicos, vosotros como laicos tenéis que llevar a cabo esa parte, ¿no? Tantas veces pues podríamos pensar que o decimos ¿por qué no modernizamos a la iglesia? ¿por qué no modernizamos el mensaje? ¿por qué no modernizamos las enseñanzas de Cristo? Y nos sentimos como si fuésemos aquellos dueños del mensaje, no solamente es que traicionamos nuestros principios haciendo ciertos pecados, sino que traicionamos a Cristo tratando de cambiar su enseñanza, tratando de cambiar lo que Él nos ha dejado, tratando de poder hacer según nosotros más llevadero el mensaje del Señor y sin embargo no nos damos cuenta que el mensaje no es nuestro, que el mensaje no se puede cambiar, que el mensaje es de Cristo, que Él es la luz del mundo y Él es el mensaje, que Él es la palabra de Dios hecha carne y Él es el mensaje, que Él es el camino a la verdad y la vida y que de Él es el mensaje y que nosotros no podemos cambiar nada de eso, nosotros no estamos llamados a modernizar a la iglesia, nosotros estamos llamados a llevar ese mensaje del Señor tal y como se nos ha dado de una forma más clara a aquellas personas aprovechando los medios que tenemos el internet aprovechando aquellas cosas que nosotros podemos hacer sin cambiar el mensaje es por eso que nosotros también nos podríamos hacer esa pregunta como seguramente San Matías se la hizo en el día de su martirio también yo voy a venderme también yo voy a vender al Señor es una pregunta que seguramente San Matías cuando estaba a punto de sufrir el martirio que Él sufrió en primer lugar le apedrearon y luego le decapitaron que seguramente cuando Él estaba en esa última hora cuando Él estaba dando sus últimas por el Señor Él puede ser que seguramente le pasó esa pregunta por la cabeza también yo voy a traicionar al Señor también yo me voy a vender y es una pregunta que nosotros como sacerdotes como la jerarquía de la iglesia y vosotros como laiscos también os tenéis que hacer también yo voy a vender mis principios también yo me voy a dejar seducir por este pecado ya sea por el pecado contra el sexto y el noveno mandamiento ya sea contra el pecado de la ambición ya sea contra el pecado de la avaricia de la gudla de la envidia de la ira también yo me voy a dejar seducir por esos pecados también yo voy a traicionar al Señor o en cambio voy a tratar de ser fiel hasta dar todo por el Señor hasta negarme aquellas cosas que momentáneamente me hacen bien pero que a la larga me terminan destruyendo es por eso que nosotros estamos llamados a ser evangelizadores evangelizadores con nuestra vida testigos del amor del Señor porque hay una definición que en la Biblia que en la Sagrada Escritura San Juan de Dios y como no la puede dar San Juan si él es el discípulo amado que dice Dios es amor y así como Dios es amor nos ha llamado a nosotros a la existencia por amor y como tal nos ha llamado a la existencia por amor nosotros tenemos que responder a ese amor de Dios a esa gracia de Dios también con amor ser testigos del amor de Dios sin negar sin traicionar al Señor diciéndole Señor aunque todos te abandonen yo quiero ser ese que falta ese que falta en tus apóstoles ese que falta y que no desfallece ese que te quiere amar que así sea elevamos nuestra oración hermanos en primer lugar pidamos por la iglesia por el Papa por los obispos para que se mantengan fieles a la verdad roguemos al Señor pidamos también por todos los cristianos perseguidos a causa de su fe por el final de las guerras por la paz en tierra santa roguemos al Señor pidamos por todas aquellas personas que nos piden nuestras oraciones principalmente por los enfermos por los que buscan trabajo por los que están pasándolo mal roguemos al Señor pidamos al Señor por España para que se mantenga unida para que se mantenga fiel a sus raíces cristianas roguemos al Señor escucha Señor las súplicas que tu pueblo te dirige con fe por Jesucristo nuestro Señor gracias a Dios por Dios Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo, por eso, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Por María Luisa, por Flor de María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Matías, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre en mi potente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daos fraternalmente la paz. Amén. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es el digno de que entres en mi casa, pero no la nada más está en mi casa. Señor, no es el digno de que entres en mi casa. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. No dejes, Señor, de colmar a tu familia Con los dones divinos y por intercesión de San Matías Dígnate recibirnos en la luz Para tomar parte de la suerte de los santos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Nos despedimos de nuestra Madre Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Gracias por ver el video.